Marcela debe de renunciar o debe ser separada de su cargo de inmediato, debe de rendir cuentas a la ciudadanía y a las leyes. Llegaron ya a su tope de paciencia los policías y han estallado contra una administración que a todas luces es fallida. Es un hecho muy lamentable que requiere una intervención inmediata y una solución inmediata. Tienen que solucionar lo que está pasando y explicarle a la ciudadanía a dónde se fueron los 7.500 millones de pesos que aprobaron desde el Congreso de la Unión para equipamiento de nuestras fuerzas policíacas. No es justo para nuestros cuerpos policíacos que los estén mandando a esta guerra contra el crimen sin el equipamiento correcto y en un estado de indefendibilidad. En Movimiento Ciudadanos hemos sido muy respetuosos de la manifestación de estos policías. Efectivamente nos hemos manifestado a su favor, pero hemos mantenido una distancia prudente precisamente porque como estamos en campañas políticas para que nadie desaje raja política de este tema y nosotros no como candidatos de todos los partidos no se contamine su lucha que es justa y que es legítima.